a lo tuyo híbrido gan estamos activos puñetas que hay de hermanas en un bicho cabrón vamos a romperla mis híbrido gan estoy muy feliz porque panocha remix esta rompiendo en spotify pueden verlo ahí este es mi perfil de spotify van y ahí esta panocha remix la esta rompiendo ya este es en spotify hay de hermanas en un bicho cabrón escucha esta frase cuéntame cuéntame envidiosos mamen el bicho hasta que se convierten en diamante cabrón para que te lo dejen bien pulido el bicho que habla una mierda cabrón olvídate de eso tu la estas rompiendo bro de verdad te deseo lo mejor de verdad que si esta loco de conocerte y vamos a hacer un paleteo bien hijo de puta cuenta con eso baby vamos a romperla oye quebo yo tengo un perreo bien duro que tal si te montas vamos por encima vamos por encima tu enviamos lo que vamos a romperla oiste yo te apoyo baby yo estoy contigo yo te apoyo full de verdad que me sorprende mucho cabrón y escuchar un un talento nuevo peruano nunca lo había escuchado y la estas rompiendo oye bien el trap olvídate ya tu vas a romper las discotecas vas a poner esos culo a moverse manin tu estas rompiéndola me gusta con cojones bling bling papi esta muy por encima siempre tiene un bling bling nuevo manin mera tu la estas rompiendo oíte si pues todo con trabajo con disciplina se rompe eso es asi baby de verdad que estoy bien contento de verdad mary cuéntame cuéntame algo de ti bro quiero conocerte de verdad me gustaría saber con que que vas a hacer que me vas a hacer con la música hace cuanto vienes dándole también ocho meses ocho meses si y ya tu estas pegado super estrella baby pero para en esos ocho meses me han pasado fe de todo de todo osea en mi mismo país mucho racismo bullying cibernético al extremo muchos envidiosos me han querido ver abajo mensajes negativos diciendo que no podía hacerlo todo el que te mete el pie rompele la pierna cabrón el que te mete el pie rompe el que se mame un bicho también olvídate de eso eso es asi siempre va a pasar y mire y lo estas logrando baby porque porque tu eres bueno tienes un buen corazón y se te va a dar yo te voy a abrir todas las puertas baby tu tranquilo tu tranquilo sigue con esa actitud cabrón me encanta tu actitud cabrón de corazón y ahora si pues dime ey 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 oh cuando bailes sergi tu te rechas me vuelves loco de placer oh me vengo mollando echo ropiero 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 Después de Panocha, ¿qué viene después de Panocha? Tienes que seguir Viene un reggaetón Viene un reggaetón palillo Un reggaetón bien duro para las Vegas y mucha más música Que yo ya tengo ya escrita Y estoy seguro que van a ser éxitos Muchos éxitos Vamos por encima, yo voy a ti, ¿oíste? Cuéntate con mi apoyo y eso es así Si mantienes esa actitud, baby, eso se va a dar Eso se va a dar, confía, está rompiéndola Mira, mira, Faraón El Grey Todo el mundo está activo Mira, rompe con cojones Yo me voy a comer el mundo Ahora Ay, es que es, cabrones, ¿escucharon? Cabrones También a los... Baila de encima de mi verga Baila de encima de mi verga ¿Qué pasó, cabrón? A usted caer en la bestia A la mujer, mira A la mujer, mira, escucha Cierra los ojos Que me vengo Me vengo Me vengo En tu boca En tu boca Esas mujeres que tú consigues Tienen que sonar loca Oíste, oíste Oíste, ¿eh? Buena, buena Oh, me vengo En el mundo activo Fuñeta Faraón, lo che Y puñeta Un saludo a toda la gente de Perú De verdad que sí Estamos activos Lo che ¡Ah! Se fue Faraón, lo che Y puñeta Coño, Fara Te deseo lo mejor Faraón De verdad que sí La está rompiendo Como te dije Me encanta tu actitud Sigue así positivo Con ese corazón bueno Vas a seguir rompiendo Vienen muchos palos Má, baby Te lo estoy diciendo No te quites Ahora es que empieza Lo bueno